Se paró el reloj en el andén de la estación Despertó una canción en un rincón del corazón Son de aquí, son de allá, se fueron sin poder hablar Su familia, somos todos y nunca vamos a olvidar Amigo, conmigo, tú puedes contar Y todos, unidos, vamos a ganar Canta conmigo, canta, gritaremos más callar Ven y dame la mano, los niños queremos la paz Canta conmigo, canta, gritaremos más callar Ven y dame la mano, los niños queremos la paz Ven y dame la mano, los niños queremos la paz ¿Ya querés volver al cole? Sí ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia de lo que está pasando ahora a lo que pasaba antes de la cuarentena? Antes, o sea, veía a mis compañeros, jugaba con ellos Y ahora, tipo, ya no puedo, o sea, puedo jugar con ellos Pero no les puedo ver la cara y todo eso ¿No te conectás por el WhatsApp o por...? Sí, sí, pero no es igual ¿A qué te gusta jugar? ¿A mí o al fútbol? Ay, claro, en la cuarentena no se puede jugar al fútbol Imposible Claro que es distinto ¿De qué cuadros sos? De River ¿De River? Guau ¿Y tus amigos? Algunos son de Boca, algunos son de Independiente Cualquier equipo son ¿De muchos equipos? Sí Siguiendo con el tema del fútbol Y en este patio que tenés en tu casa, ¿peloteás un poco con la pelota? Sí Porque encima hay veces que viene mi tío Y a veces jugamos a la pelota, hacemos pases, eso ¿Tu tío, quién es el hermano de mami? Sí ¿Y qué edad tiene él? ¿43? 46 46 Uh, qué bueno, te puede hacer unos buenos tiros entonces Hay veces que él me lleva a ver sus partidos Hay veces que juego con él en los partidos, jugué solamente dos veces Cuando no estoy en cuarentena Claro ¿Y cómo es un día tuyo, Santi? Eh, despertarme a las 7 A las 7 y cuarto de la mañana Bueno, estoy en cuarentena Y ahora sí Porque daré las clases a la sol Bueno, 7 y media Si estoy en cuarentena Si estoy en cuarentena el Zoom O si no, voy al colegio Si no estoy en cuarentena, hasta las 6 creo Sí, ¿no? A las 6 Y si es en Zoom son 40 minutos Ah Los martes y jueves, a veces, o no sé si cambian los días, voy a jugar a la pelota Pero contame ahora, mientras estás en cuarentena, los lunes te despertás 7 y media y a las 8 tenés Zoom Sí, creo que sí, más o menos, sí ¿Y son cuarenta minutos, Santi? Sí, son cuarenta minutos A no ser que nos tengan que decir algo más y ahí suman diez minutos más Te entiendo Y después del Zoom, ¿qué te dejan? ¿Tarea o te dejan algo? Sí, yo hago tarea O si no, me quedo viendo la tele o jugando a la play O jugar con mi perro Ah, ¿tenés un perro? Sí ¿Está por ahí? Sí, estaba acá, pero se fue porque le estaba llamando a mi tío Ok ¿Que es un perro chiquito o grande? Chiquito, tiene dos años ¿Y es de alguna raza o no tiene? Sí, Jack Russell Uy, qué lindo ¿De qué color? Blanco, marrón y negro ¡Ahí lo veo, qué lindo que es! César, mirá, qué hermoso, Tommy ¿Otra cosa extrañás además de tus encuentros con tus compañeros y de jugar al fútbol? Sí Mirá, Scouts Mirá, Scouts Ah, hacías Boy Scouts Sí Mirá qué lindo Muy lindo Muy lindo Decime, Santi, ¿te hacés alguna idea acerca de por qué empezó todo esto del virus? ¿Te hiciste alguna idea, alguna fantasía, alguna teoría? No No No, no me hice Contale qué te pasó o qué sentiste cuando saliste el jueves por primera vez después de cincuenta y pico días ¿De días? Me sentí nervioso ¿Cuál es? ¿Qué pensabas que iba a pasar si salías? Que había el virus ¿Y eso porque el jueves a dónde fuiste? A ver mi papá Después de tanto tiempo fue la primera vez que fuimos hasta la casa del papá y se quedó hasta ayer a la mañana Ah, mira Fue todo un evento después de tantos días de aislamiento Como que sentía que el corazón se le salía, como me dice estoy nervioso, no sé si estoy nervioso o tengo miedo Como que tenía en su imaginario que algo iba a pasar cuando salía ¿Y después qué es lo que te diste cuenta que me contás? No, que no pasaba nada, que era todo igual, pero había menos gente Menos gente, y decime, ¿viste gente con tapabocas, con barbijo? Sí ¿Vos saliste con barbijo? Sí ¿Y te resultó raro ponértelo? Sí, tipo no me dejaba, respiré mucho ¿Y cuándo te tranquilizaste? ¿Cuándo te sentiste mejor? ¿Cuándo entraste a la casa de tu papá o antes? Antes, cuando me subí al auto y veía cómo estaban, cómo venían los autos, y pues ya me tranquilicé ahí ¿Cómo te imaginás que va a ser el mundo cuando esto se termine? Igual que antes ¿Por qué? Con chicas yendo al colegio, así Jugando al fútbol Se paró el reloj en el andén de la estación Despertó una canción en un rincón del corazón Son de aquí, son de allá Se fueron sin poder hablar Su familia Somos todos Y nunca vamos a olvidar Amigo Conmigo Tú puedes contar Y todos Y todos Unidos Vamos a ganar Canta Conmigo Canta 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 ¡Gracias!